Decenas de personas con trastornos de sus facultades mentales deambulan en la fía pública, se guarecen en construcciones abandonadas y duermen en donde la noche les sorprende. Ningún orden de gobierno se ocupa de ellas. Solo tres organismos de la sociedad civil en esta ciudad ofrecen alimentos y alberga a estas personas que no tienen hogar, pero que además evidencian padecimientos como depresión, ansiedad y esquizofrenia. Aproximadamente yo pienso que un 80% de las personas tienen enfermedades mentales. Aquí nos toca a nosotros pues darles amor, ¿verdad? A todos. En el ámbito municipal, la indiferencia si los enfermos mentales en situación de calle se refleja en que ninguna dependencia tiene algún programa de salud enfocado hacia ellos. Como referencia, un estudio realizado en Sonora durante 2022 refleja que 6 de cada 10 encuestados relacionan a las personas en situación de calle con el padecimiento de alguna discapacidad o alguna enfermedad mental, pero solo 3 de cada 10 dijo tener miedo de esas personas. Nosotros tenemos una casa hogar que es de discapacidad mental para personas en situación calle, casi por lo regular las personas con ese tipo de patologías, muy difícilmente les gusta estar internadas. A veces se enojan con nosotros porque en su adicción, en su delirio, en su... pues ellos no tienen quien les ayude. Realmente ellos vienen con nosotros y nosotros tratamos de comprenderlos en su problema mental. La realidad es que las instituciones civiles, más allá de ofrecer comida y prendas de vestir, no cuentan con los recursos ni la preparación para atender a las personas enfermas mentales que están en situación de calle. Estrictamente se les atiende aquí con alimentos y con ropa y calzado cuando así lo requieren. Entonces, Casa del Migrante no tiene ni el personal ni las instalaciones como darle una ayuda integral a ese tipo de gente. Mega Noticias, Manuel Angulo